Bueno, vengo unos días aquí a Toledo para estar con Iván Cerdeño. Qué mejor anfitrión para conocer Toledo, sus rincones, sus sabores, su bebida, su comida y sobre todo su gente. Estoy súper entusiasmado. A ver qué me encuentro. ¡Hombre Iván! ¿Qué pasa Paco? ¿Cómo estás? Bienvenido a Toledo. Vamos a pasar unos días fantásticos. Esto es tuyo también. No, esto no. ¿Todavía no? No, no, no. A Paco ya nos conocíamos hace tiempo, somos amigos y ha sido una alegría el que venga a casa. ¿Qué tal, maestro? Un ganador de verte, tío. Agotado como tú. Yo creo que vamos a disfrutar mucho de la gastronomía, de los monumentos, de una ciudad histórica que yo creo que a Paco, viniendo de Córdoba, yo creo que le va a llamar mucho la atención y lo va a disfrutar mucho. Joder, qué pasada. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica. Oye, qué ilusión estar en este… Bienvenido a nuestra casa y al cigarral. ¿Qué tal, maestro? Bien, bien. ¿Me he cambiado para ti, tío? Sí, sí, te has puesto un guapetón. ¿Quieres que vayamos de compa en esta gancho? Que sí. Te tengo calado ya. Te tengo calado. Para nosotros un cigarral es nuestra casa porque es un viñedo que estamos ubicados en un viñedo que está plantado en la misma ciudad de Toledo. El viñedo, tenemos 9.600 cepas, de las cuales sacamos 4.500 botellas al año. Siraz, Cabernet Sauvignon, Cencibel, que es el tempranillo, Merlot y Pinot Noir. El Pinot Noir es lo único que realmente nos lo tomaremos al final, pero porque hay que beberselo conmigo, si no, no hay vino. La Merlot, que está maravillosa, pero me quedo con las personas, ¿no? Esta hospitalidad, ¿no? Me pareció un sitio fascinante. Es una cocina que no se molesta el producto. Si es una carne que sepa a monte, si es verdura que sepa a tierra. Brindo por el maravilloso día que hemos pasado hoy y porque sigamos disfrutando y por la gastronomía de nuestra comunidad. Muchas gracias. Ha sido una satisfacción atender a mis propios compañeros, servir en la felicidad y servir a un compañero mucho más. El martes por la mañana vamos a ir al horno de Santo Tomé y Nesgálate nos hará allí una demostración de cómo hacen ellos el mazapán. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis? Hola, Inés, ¿qué tal? El mazapán es un producto que lleva unido a la ciudad de Toledo desde hace muchísimos años. Y nosotros únicamente lo que hemos hecho es continuar con esa línea. Oye, vaya lucho esto, ¿no? Esamos la almendra y la lavamos. No nos importa que venga a limpiar. Pues vamos a enseñarles el día a día nuestro. Simplemente vamos a enseñarles cómo se hace la molienda desde el inicio. Y a partir de ahí, pues los diferentes procesos que usamos con ella. El poder comerte un trozo de madera con sabor a algas rapiñado, caramelizado, ¿no? Pues yo creo que tiene su punto, ¿no? Para mí como cocinero. Cristina tiene mucho vicio, yo creo, ¿eh? Joven. Creo que es una viejita maravillosa. Yo creo que Inés y Ger nos han tratado de una manera fantástica. Nos han explicado fenomenal su trabajo. Luego vamos a ir a conocer la bodega de Finca Lorán, que es una bodega familiar que está aquí muy cerca, en Vargas. Hacemos un vino de concepción moderna, con una enología moderna, en una de las bodegas más antiguas de Castilla-La Mancha, con más de 200 años de tradición vinícola. Bienvenido. Vamos para adentro. Lo que pretendemos con ellos es que caten en lo que nosotros somos especialistas, que es catar directamente en barrica y ver un poco la importancia de la madera en el resultado final de los vinos. Hay madera desde hace 25 años, antes no existía aquí. Era en estas tinajas. Era todo barro. Era todo barro, todo barro. Estar in situ en la bodega, su vino, su barrica, su evolución, ¿no? Para mí eso es un regalo, ¿no? Ahí hay un calor, ¿no? De las personas de querer agradar y de querer contarte. Eso es muy bonito, ¿no? Y me tiré de aquí mogollón de tiempo con Pepe. Luego me fui y volví otra vez. Y luego ya, cuando volví la tercera vez, ya nos hicimos socios y montamos el restaurante a media. Pepe es un crack. Vamos, que nos estará esperando un amigo Pepe. Anda, qué chulo, ¿eh? Bienvenido. Yo soy Pepe Rodríguez y estamos en el restaurante El Bollo, que es mi casa, donde me he criado, donde he nacido y donde tengo el restaurante y donde trabajo todos los días. ¿Qué tal, maestro? El tío más grande, Paquito. Te tratas bien en Toledo. Conozco a Paco, es un chaval joven, es un adelantado. Es de esos talentos que nacen muy jóvenes. He visto los dientes. He visto crecer, he visto crecer a Paco. De verdad. Pero es uno de los grandes, es un niño prodigio, un niño prodigio. Sí, sí. Y espero que vea lo que hemos evolucionado como restaurante, como local, como concepto, como cocina también, lógicamente. Y luego, un tradicional que vamos a dividir en dos medios. Yo creo que hacemos una cocina muy castellano manchega. Lo que vi cocinar a mi abuela, a mi madre y de todo el recetario castellano manchego que me interesa mucho. La evolución de Pepe, ¿no? Es la misma persona, la misma esencia, pero con esa evolución, ¿no? Y luego el sitio y la comida, maravillosa, ¿no? Una evolución fantástica. Madre mía, el trío calavera, ¿no? Madre mía, el trío calavera, ¿no? Siempre es bueno compartir charlas con amigos de profesión, pues siempre es bueno que oye que te dé su perspectiva de cómo él ve la cocina. Pero tenemos en común que tiene un restaurante que defender. Eso es en común, ¿eh? ¿Está más de acuerdo? Tú puedes estar en la tele, o puedes estar en una fábrica de lejías, o puedes vender Coca-Cola. Sí, una copa de papel, por favor, o poco a poco. Salud, ¿eh? Visitar diferentes entornos relacionados con la gastronomía, como pues un mazapán en Toledo, bodegas, todo lo que sea unir experiencias, ¿no? Pero hay que hacerlo, claro, lógicamente. Nos encontramos a los pies de la Iglesia de Santo Tomé, que tiene la fortuna de contar con una de las grandes obras de arte de la historia del arte mundial, el entierro del Señor de Orgaz. Me he inspirado a nivel espiritual, yo soy muy espiritual, más de lo que parece. Qué fascinante. A mí el arte me encanta. Yo creo que no hay mejor persona para que nos lo explique, porque, oye, pues Pilar de Evocarte, ella como mujer lo vive y la verdad es que es un gusto poderla escuchar como te lo explica. Te lleva, de alguna manera, a entender, una, lo pequeños que somos, ¿no? Y otra, todo lo que nos queda por aprender y vivir, ¿no? Qué bonito el compartir, qué bonito también aunar gastronomía con arte y sobre todo con obras que son irrepetibles y son a nivel mundial, ¿no? Luego vamos a ir a casa Elena a cenar con César y a probar su cocina de Kilómetro Cero. Hemos una cocina manchega, muy arreglada del producto Kilómetro Cero local y casi todos los platos llevan productos de nuestro propio puerto. Hombre, poco pueden descubrir estos tres, la verdad, pero porque son tres máquinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? En Casa Elena me pasó algo muy curioso, que ves energía, ¿no? De estos chicos muy jóvenes, con muchas ganas, con esa reverencia, ¿no? Que todos tenemos en algún momento. Ver a gente joven que esté ahí, ha sido muchas horas, para intentar agradar, intentar hacer bien su plato, me dio muy buena vibra, me gustó mucho. Esperamos sobre todo que se lo pasen bien, que disfruten y que esto sea solo el punto de partida para que se hagan muchos más años. ¿Por qué hablar del día de hoy? Habla del día de mañana. Me voy a tener un día fascinante en el cigarral, ¿no? De Iván Cerdeño, ¿no? A ver qué tal cocina el chaval, ¿no? Bueno, son chicos aprendiendo, tienen maneras. Venga, viva, 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 viva Pepe. Bueno, y el último día, pues vendréis a casa y, oye, intentaré, pues, daros lo que estamos haciendo ahora y que estén muy a gusto y, bueno, y poder, yo, pues, cerrar en casa el maravilloso fin de semana que vamos a pasar juntos. Van es un fenómeno con unas ganas, una energía y una intuición de cocinero, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo en su cigarral bestial. Yo creo que tenemos muchas cosas en común y este viaje nos ha ayudado también a vernos de otra manera, ¿no? Y los lazos y los hilos están ahí, ¿no? Es difícil describir la cocina de cada uno, pero, bueno, nosotros intentamos que sea una cocina de entorno, de territorio, de memoria y de temporada. Y de temporada, yo creo que, bueno, que son las tres bases que cimentan yo creo un poco la cocina que hacemos en el restaurante. Me ha sorprendido cómo él tiene la capacidad, Iván, ¿no?, de aunar ingredientes muy distintos y hacerlos muy amables, ¿no?, para el paladar, ¿no? No solo para la vista, ¿no? Está todo muy redondito, está todo muy reconocible y está todo muy del territorio, ¿no? Yo creo que esta colaboración de la guía Michelin con Raíz Culinaria, pues, nos va a servir a todos a recuperar un poco ese turismo que, oye, pues, que ahora, pues, por el año que hemos pasado, para nosotros es fantástico y estamos enormemente agradecidos. Lo que me puedo llevar aquí son personas, inspiración, momentos y recuerdos, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿no?, pero recuerdos que van muy marcados a fuego, ¿no? Bueno, Iván, qué lujo, ¿eh?, qué maravilla, ¿eh? Vale, quedamos para noviembre, ¿vale?, para hacerlo. Vete bien del día y como quieras. Muchas gracias, Paco, de verdad, que me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí, de verdad, tío. A mí más que tú. Mucha ilusión. Oye, sigue dándole duro que estés haciendo un trabajo extraordinario, tío. Gracias. Es muy bueno. Un viaje, chao, chao. Gracias por todo. Gracias.